Este año en particular nosotros hablamos de la constitución de una colección núcleo, lo que se llama una colección núcleo es en realidad, Manfred tiene una colección de maní muy extensa, más de 3.400 entradas, es muy grande, requiere muchos recursos para caracterizarla, para después usarla en mejoramiento. Lo que hicimos fue tratar de formar una colección más pequeña que represente bastante bien la más grande y esa colección más pequeña tratar de caracterizarla en profundidad para saber cuáles son las entradas valiosas de ahí para después usarlas en mejoramiento. Te pregunto, ¿cuántos años de historia e investigación tiene esa colección y qué es lo que podemos rescatar de esos grupos que nombras? Bueno, esa colección se inició en el año 1944 y sufrió un impulso muy grande en los 70 y los 80 con el aporte de investigadores de otras partes del mundo porque eran colecciones en todas las áreas de Sudamérica en las que participaba Estados Unidos, Brasil, Argentina, o sea que tenemos muy bien representado lo que es la zona de origen del maní que es Sudamérica. ¿Y qué es lo que se destaca dentro de esos grupos que nombramos? Bueno, básicamente lo que hemos estado haciendo ahora es tratar de formar un grupo pequeño pero lo más diverso posible, la idea es estudiarlo, ya estamos estudiando con la gente de biotecnología lo que es la parte de variabilidad genética por marcadores moleculares, en el futuro tratar de buscar marcadores moleculares asociados a ciertas características útiles como resistencias a patógenos o calidad, así que estamos trabajando en eso con miras al futuro, básicamente. Una pregunta desde un lugar completamente ignorante. ¿Se utilizan mucho los marcadores moleculares para descubrir estas, para estudiar la genética de la planta, la genómica? Ahora, metámonos dentro de un laboratorio, ¿qué son los marcadores moleculares? ¿Qué nos permiten descubrir en cuanto a cada uno de los cultivos? Bueno, los marcadores moleculares se usan para muchas cosas distintas, digamos, pero la que ha producido más interés en los últimos tiempos es asociar un marcador molecular a una característica útil porque hay características útiles que para evaluarlas a campo llevan muchos recursos, gente, dinero, tiempo, mientras que descubrir algo que vos encontrás muy rápido en un laboratorio y que te permite inferir la presencia de ese carácter útil, hace que sea más rápido y finalmente más barato. Entonces, de ahí la importancia que han tomado los marcadores moleculares en los últimos 20 años en la mayoría de los cultivos de nivel agrícola. La posibilidad de que el cultivo se siga expandiendo hacia otras regiones depende o dependerá en gran parte del tema de su ciclo, de duración. Siempre te escuchamos decir, es un cultivo que aún sigue teniendo un periodo muy largo y en campañas como estas dos que han pasado, podríamos decir, es donde se han visto los déficits de este tiempo. Sin lugar a duda. Este año, por ejemplo, el material nuevo que liberamos, que es ACEM 400, se alcanzó a levantar antes de que se iniciara el lío de las lluvias. Entonces, este año coincidió justo. Pero, si hubiera sido un año normal, nosotros usualmente en la zona manisera tenemos una helada hacia fines de abril. Generalmente, la mayoría de los cultivadores de mercado son muy largos y todavía no han madurado bien. Y los materiales cortos tienen la ventaja de que cuando vos los sacás a fin de marzo, principio de abril, ya tienen muy buena granometría. La granometría finalmente termina siendo materia de calidad que se paga mejor a nivel internacional. De ahí la importancia de acortar un poco el ciclo de los manis rana. Jorge, se habla de una primavera neutra, lluvias normales sobre el final de este año y ya una niña marcada hacia los meses en donde el cultivo necesita mayor cantidad de este recurso. ¿Qué es lo que podemos ver a nivel genético en una planta campo que pueda llegar a sufrir algún tipo de estrés hídrico a la salida de la campaña? Bueno, si se dieran esos pronósticos, probablemente estos materiales más cortos alcanzarían a fijar la cantidad de frutos, a formarlos, si bien no a desarrollarlos completos, pero por lo menos a fijarlos antes de que se inicie el estrés ese de enero en adelante que es lo que están anunciando. Lo cual sería una ventaja adicional. Si vos ya tenés formada la caja, después necesitas menos fotosintato, menos comida para formar la semilla. Entonces, supuestamente beneficiaría también tener ese tipo de materiales. ¿Y desde el punto de vista de la siembra, tiene alguna fecha diferente al otro material? Este año, por una cuestión lógica, seguramente se adelantarán las siembras porque tenemos buen perfil y se está anunciando una niña a la salida. Efectivamente. En los materiales estos más cortos, tienen la ventaja de que la ventana de siembra es más ancha. Entonces vos podés sembrarlo temprano y cosecharlo muy temprano o sembrarlo un poco más tardío que lo que sería normalmente y no sufrir tanto por esa demora en la siembra. Mientras que los materiales que están en el mercado sufren mucho cuando vos los sembras tarde. Entonces, aún en eso, tiene la ventaja esos materiales más cortos.